Bueno, mucha atención a aquellos papás morosos, porque aquellas personas que figuran en el registro de deudores alimentarios por la prestación de alimentos a sus chicos, no podrán hacer algunos trámites importantes. Infórmense. Infórmense. Aquellas personas que figuren en el registro de deudores alimentarios no podrán realizar ningún tipo de trámites registrales en todo el territorio nacional. Entiéndase en carácter de compradores o vendedores, según nos explicaba. ¿Qué es la ley? Todos aquellos actos, todos aquellos actos relativos a compra-venta de bienes registrables y no registrables. Un certificado que lo otorga la Redan. El Redan. El Redan es el registro de acreedores de deudores alimentarios morosos que está administrado por el Poder Judicial y que emite un certificado de que realmente una persona determinada está o no está dentro de ese registro. Esa circunstancia el notario la tiene que tener a la vista a la hora de formalizar la escritura pública. El escribano público cuando va a autorizar una escritura pública, por ejemplo esta, el notario pide una serie de certificados. Pide un certificado a tasas judiciales, pide un certificado, este por ejemplo es un inmueble de Asunción, pide un certificado no deudar tributos, pide un certificado de ser o no contribuyente, pide certificado de domina el registro, pide certificado catastral si es inmueble al catastro. Y entre ellos ahora se suma este certificado que vuelvo a repetir, está en vigencia del año 2020. En realidad los notarios desde el año 2020 estaban obligados a observar este requisito. Comprador y vendedor, vendedor y comprador, ambas partes son las que... Ambas partes y como digo no representan ningún gasto para las partes otorgantes ni para el notario. Esto es simplemente ingresar al registro con un código obviamente que tiene el notario y el notario lo obtiene de manera gratuita y lo hace respecto al comprador y al vendedor. La ley no le da ninguna vigencia a diferencia de otros certificados, por ejemplo el de dominio de inmuebles o de automotores tiene 30 días de plazo. El catastral tiene y los tributarios además generalmente tienen hasta un año de plazo, pero en este caso la ley no le dio vigencia. Ya desde días atrás es noticia el bloqueo del trámite de licencia de conducir para aquellas personas que figuren como morosas y ahora también el impedimento de hacer trámites registrales al figurar en el Redam. Se suma a la serie de acciones que se llevan adelante desde el Poder Judicial para que aquellos hombres y mujeres que estén en deuda con la pensión alimentaria, derecho fundamental de sus hijos, puedan ponerse al día o de lo contrario tendrán esta muerte cívica.